Ya, ya pasó. Ahora tenés que pensar mucho en Matías porque él te va a necesitar un montón. Y Laura también porque... en cualquier momento le va a explotar la verdad en la cara y... no seas cruel con ella. Laura sabe por qué... Alberto mató a mi papá y que Lisandro fue su cómplice, así que cuando empiece a atar cabos entre Lisandro, Alberto y Campo de Mayo... Señor, está la señora Laura. Me parece que ya lo hizo. No creo que pueda venir muy seguido a esta casa porque Santiago fue... contundente conmigo. Me dijo que... que me quería lejos. Pero yo necesito pedirte algo. Decime. ¿Qué? Yo sé que nuestra relación cambió. Pero... fuiste la primera persona que empezó a hablarme de... algunas cosas. Y... yo creo que estoy empezando a entender. Que estoy empezando a entender que... Alberto anduvo en negocios sucios durante la época de los militares y que... Lisandro... bueno, siempre estuvo cerca de él. Han trabajado juntos. Parece que entre ellos y... y los militares hay una conexión... fuerte. La hay. Entonces yo podría ser hija de desaparecidos. ¿Qué? 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 Sí. No es raro porque... la verdad es que no... me cuesta conectar con lo que estoy diciendo. Lo digo, pero es como si le pasara a otra persona, ¿no? De a poco, ¿no? Mira, en la sede hay una... una abuela, Amparo. Ella tiene muchísima experiencia con... con todos estos temas. Y... si te parece, yo le paso tu teléfono y... y le digo que se ponga en contacto con vos. Sí, de a poco. Bueno... cuando... cuando me atreva, cuando pueda... sí, me gustaría que me ayudes. Era mi proyecto. Mi gran proyecto. Mirá. Sentía tanto orgullo por mi primer hijo varón. Me pasaba las noches enteras al lado de tu cuna... imaginando tus triunfos. ¿Y para qué? Para tener un hijo débil y mentiroso. No es mejor que Santiago esté vivo. ¿Qué decís? Mi verdad... que sólo puedo compartirla con vos y con mi propia conciencia. Es un alivio. Bueno... era una carga demasiado pesada para mí. Es una sensación que vos no vas a conocer nunca. Porque vos sí. Ahora yo lo viste muerto. Qué poco sabes de la vida, pibe. ¿Y vos cuánto sabes de muerte, no? Demasiado. Yo no quiero que te metas en esto, papá. No es tu asunto. Santiago y yo tenemos problemas personales que lo vamos a resolver entre nosotros. Si yo no me meto... Ese chico va a masacrarnos a todos. Siempre te sentí tan imprescindible. Pero esta quiere estar sola, papá. Me quiere ocupar yo personalmente, Santiago. Y es una decisión inamovible. Papi, es un lío todo esto. Sí. Se me escapó todo de las manos. Yo... Todo lo que siempre hice fue para protegerte y no para que sufras. Yo no sabía que Santiago estaba vivo, te lo juro. Ya lo sé, papi. Si esta es una montaña de mentiras. Todos se mienten con todos. Y como yo estoy en el medio, también me mienten a mí. Pero yo ya no puedo más con esto. Quédate tranquilo. Ya nos vamos a poner de acuerdo con Santiago. Ay, papi. Se renota que vos y él están peleados. Sí, pero somos adultos. Ya lo vamos a resolver. De hecho, ya hablamos bastante. ¿Vos y él hablaron? Sí, hijo. Hablamos. ¿Acá? O al lado. En la casa de él. Se encerró y no quiso salir en todo el día. Lo de Santiago le hizo muy mal. Demasiado. Yo no termino de entender. No termino de entender qué relación tenía él con Santiago y con Horacio. Más allá de que Santiago era mi novio. No sé. No, yo tampoco lo puedo entender. El fiscal me preguntó muchas veces qué es lo que hacía Lisandro. ¡Lisandro, abrime! ¡Lisandro, abrime! ¡Lisandro, hay muchas cosas que necesito saber y vos me podés contestar! ¡Abrime! ¡Abrime! ¡Lisandro! Si nosotros no te podemos perdonar. Imaginate a los demás. Imaginate cómo te van a entregar. Los que vos creés que te ayudan. Gracias, Jaime. Yo me arreglo. Linda manera de entrar a mi casa, ¿eh? Trayendo a tus monos para que entren de prepo a las patadas. Dame un solo motivo, Marcos. Uno solo, para que no levante ese teléfono y llame a la policía. Basta el teatro, camarada. Es la única manera que tengo de sacarle las caretas a todos ustedes. ¿De qué caretas? Yo no tengo ninguna careta. Yo tengo una cara y bastante estropeada por culpa del hijo de mil putas de Alejandro. Deje de llamarlo así. ¿Y qué querés que lo llame, Santiago? Yo siempre lo llamé a Alejandro. Para mí siempre fue Alejandro y lo va a seguir siendo. Aunque me haya usado de forro para becarse de tu familia, porque no sé qué mierda de quilombo tiene con tu familia, con vos o con... Y encima tengo que soportar que entres a las patadas a mi casa. Ahora hice malas palabras para resultar creíble. No te creo nada, Rocamora. Nada. Entonces, Marcos, decime, ¿a qué viniste? Ya te dije que no quiero hacer nada, Federico. ¿Pero por qué no aprovechamos tu día libre? ¿Nos podemos ir al parque? ¿Podemos ir a caminar? ¿Podemos ir a la calecita? Bueno, no. Justamente. Es mi día libre. Cuando es mi día libre me gusta quedarme en mi casa. No quiero ir a la calecita. Bueno, ok. Nos quedamos acá. Amasamos unas pizzas. Tengo una receta de mi abuela que es un espectáculo. Te puede hacer un flan casero al huevo. Impresionante. Ay, Federico. ¿Qué? Perdóname. Mira, yo no te quiero ofender, pero... Yo estoy más allá de la pizza y el flan casero. ¿Viste? No me imagino cebando temate en la camioneta haciendo un flete. Te falta proponerme ir a ver a Arsenal, ¿viste? A ver, mira. Lo mío es otra cosa. Lo mío no es ni la pizza ni el flan casero y tampoco soy hincha de Arsenal. Lo mío es... ¿Qué? A ver, ¿qué es lo tuyo? Estar cerca tuyo. Mirarte. Enamorarte. Enamorarte. Ay, yo no puedo creer lo que me decís. Sos un tarado. Me decís poner colorada. Basta. Mirá, Marcos. Realmente, todo esto es una pesadilla para mí. Por culpa de Alejandro, o de Santiago, o de Pedro, o de Juan, o como de carajos se llamen, no sé. Esta lección de teatro que está dando es patética, inverosímil, absurda. Marcos. Alejandro. Nos usó a todos nosotros para llegar a ustedes. Y es posible que vos no nos creas.